El patrullaje conjunto con Estados Unidos sigue salvando vidas. Las tripulaciones de dos barcos costarricenses hundidos en el Pacífico fueron rescatadas. El pasado martes, tras salvar a los cuatro tripulantes de un barco pesquero costarricense hundido a 100 kilómetros de las costas nacionales, la Guardia Costera estadounidense tuvo que realizar otro rescate. Ello debido a que una segunda embarcación costarricense resultó hundida en el Océano Pacífico a causa de ETA. Esta vez se trataba de una embarcación de nombre El Pinino 1, con matrícula de Golfito PG9457, la cual también se acababa de hundir, pero en aguas panameñas a unos 151 kilómetros de Punta Búrica en el Océano Pacífico. La misma fragata que había salvado a los cuatro ocupantes del primer barco hundido de nombre Río Bravo 3, procedió a rescatar a los ocupantes del Pinino 1, quienes fueron identificados como Len y Daniel Gómez, nicaragüenses. También a Sergio Lozano de Nacionalidad Colombiana y Rudy Menanchía, quien era el único costarricense del grupo. La Guardia Costera hizo contacto a las ocho y media de la noche del martes con la lancha GC 3302 de la Estación de Guardacostas de Golfito para realizar un transbordo en aguas costarricenses. Posteriormente, los llevó sanos y salvos hasta Golfito dos horas después. Cabe indicar que gracias al Tratado de Patrullaje Conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos, no solo se ha fortalecido la lucha antidrogas, sino que también han sido muchas las vidas de costarricenses y extranjeros residentes en el país que han sido salvadas gracias a la coordinación de esfuerzos entre ambos países.